Mi único amor, oh Jesús, eres para mí, mi Dios, mi Rey y Señor, en el que confiaré. Sé que tu fidelidad me sustentará, por más que intente buscar, no habrá nadie como tú. Nada deseo en la tierra, solo tenerte, mi Señor, ante ti. A tus pies traeré cada día mi adoración. Solo a ti te daré toda mi vida sin condición. Solo a ti te daré toda mi vida sin condición. Quiero acercarme a ti para oír tu dulce voz. Déjame una vez más derramar todo mi amor. Mi único amor, oh Jesús, eres para mí, eres para mí. Oh mi Dios, mi Rey y Señor, en quien confiaré. Sé que tu fidelidad me sustentará. Por más que intente buscar, no habrá nadie como tú. Nada deseo en la tierra, solo tenerte, mi Señor, ante ti. A tus pies traeré cada día mi adoración. Solo a ti te daré toda mi vida sin condición. Quiero acercarme a ti. Ante ti, a tus pies traeré cada día mi adoración. Solo a ti te daré toda mi vida sin condición. Ante ti, a tus pies traeré cada día mi adoración. Quiero acercarme a ti para oír tu dulce voz. Déjame una vez más. Déjame una vez más derramar todo mi amor. Ante ti, a tus pies, traeré cada día mi adoración Solo a ti, te daré toda mi vida sin condición Ante ti, a tus pies, traeré cada día mi adoración Solo a ti, te daré toda mi vida sin condición Señor